Siete Siete leguas el caballo que villas más estimaba en la estación de Irapuato cantaban los horizontes ahí combatió por más la brigada Bracamonte en la estación de Irapuato cantaban los horizontes oye tú Francisco Villa que dice tu corazón ya no te acuerdas valiente que tomaste a torreón ya no te acuerdas valiente que tomaste como a las tres de la tarde silbo la locomotora como a las tres de la tarde como a las tres de la tarde silbo la locomotora adiós torres de Chihuahua adiós torres de Cantera ya llegó Francisco Villa a quitarle la pantera ya llegó Francisco Villa a devolver la frontera el ¡Gracias!